Pero en otras noticias también, la cantante Noelia está viviendo su mejor momento profesional. Precisamente esta noche va a estar presentando su nuevo disco aquí en Miami, en el Club Eleven. Pero antes, esta tarde, Bárbara Bermudo tiene una súper entrevista exclusiva en Primer Impacto que no se pueden perder. Miren esto, para que tengan una probadita. Mucha lástima, mucha pena que su historia haya terminado así, yo no haya podido evitarlo. Y obviamente mucho dolor, pero me hubiera gustado, yo hice lo mejor que pude, obviamente. Pero igual sigo mirando hacia atrás y me hubiera gustado haber podido saber más o ser más inteligente, porque fuerte fui. ¿Alguna vez deseaste la muerte de Topi Mameri? Increíbles las declaraciones que vamos a tener la oportunidad de escuchar hoy. Recuerden que hoy a las 5.4 Centro, Primer Impacto por Univisión, señores.